Pantalla propia, pantalla de Inexus World, ¿sabes? Jefe, de casualidad no sabes si Ken Flo era el arquero de Costa Rica contra España porque se comió todas las bolas. ¡Eh! Por cierto, amigos, es verdad. Ahora que lo ha dicho Draenox, el partido de fútbol de Costa Rica contra España, mira, la verdad es que me la me la repampinfa el fútbol, ¿vale? Simplemente es que no me gusta, básicamente. Pero, en esta ocasión, respeto a todo el mundo que le guste, no hay ningún problema. Pero, en esta ocasión, la verdad, que me ha encantado que España le meta siete goles a cero a Costa Rica, la verdad. Igual parido. Impresionante, amigo, impresionante. ¿Cómo te sientes, Ken Flo, después de que te la he metido siete veces? Bueno, un poquito decepcionado, la verdad. Pensé que íbamos a ser un poquito más. Sinceramente. ¿Qué vais a hacer un poquito más en el partido? Pero, ¿qué esperáis, tío? Si entrenáis con Cocos Verdes, tío, que vais a… Con Cocos Verdes. Después de esos cocos lo coméis. Álvaro, no desperdiciar, se los comen luego. Hombre, claro. Agua de coco. Agua de coquito removida. Claro. Rico más. Ay, Dios, madre mía. Vaya paliza, pobrecito. Me sale hasta mal, tío. Porque es como que, joder, siete goles, tío. Se han pasado, ¿sabes? Es que ya ni una manita, ya, ¿eh? Una manita y media casi ya, tío, literal. Una manita y media. Una manita y media, tío, Nacho. Vaya tela, tú. Pobrecito desde Costa Rica, tú. Pero bueno, los queremos igual. Que sepáis que os amo a todo el mundo igual. A los costarricenses los amamos igual. Os robamos el oro y luego os robamos el partido también. Ya, ya, ya lo veo. Ahora, en serio, un abrazo para los de Costa Rica, claro que sí, joder. Yo, la verdad, que no entiendo ni idea de fútbol. Dice, pero perdí Alemania. Ya, estoy un poquito disgustado que haya perdido Alemania, la verdad. Está más triste, tío. Vamos a tener que conquistar medio país ahora mismo. O sea, medio país, medio continente para estar contentos otra vez. Así que venga, chavales, ponernos en las filas que empezamos. Gracias, Javier. Gracias por los seis mesazos. Dani, también muchas gracias por los seis meses. Esto, por supuesto, es en broma, ¿eh? Lo digo, pero si hay alguien que… Nada, amigo, esto, full broma, no hay ningún problema. Claro, es para molestarme a mí. Todo es para molestar al Ken Flow. A mí, la verdad, que me da igual el fútbol. Respeto a todo el mundo que le encante, pero a mí, la verdad, es que me la pela el fútbol, la verdad. Y Argentina perdió, es verdad, tío. Argentina perdió contra… ¿Arabia Saudí era? ¿Qué era? Sí, todos los equipos buenos estamos perdiendo últimamente, ¿no, bro? Ay, Ken Flow, no te incluyes en los equipos buenos, por favor, ¿eh? Tener cuidado con lo que digas. De esto puede depender nuestra amistad. ¿El qué? Lo que digas de Argentina. Pues no, he dicho que ha perdido y ya está. Ah, vale, vale, vale. Tranquilito, chaval, tranquilo. No, no, no. Cuidadito, ¿eh? Ahora, en serio, fuera broma, me sorprende que ha perdido Argentina contra el Arabia Saudí, la verdad. Sí, bueno, claro. Son cosas que pasan en el fútbol. Tienen un equipazo, yo no entiendo mucho de fútbol, pero con el equipazo que tiene Argentina, que tiene ahí a unos jugadores de la hostia, no sé, no entiendo nada, la verdad. Cada vez entiendo menos el fútbol, la verdad. Tampoco hago mucho esfuerzo por entenderlo, sinceramente, no os voy a mentir. Bueno, son malas, es mala suerte alguna vez, hombre. Ya, no sé, no sé. En los nervios y todo eso. Ah, el Copérnico. Pues si quieren el único. Si están acostumbrados ya, estos son jugadores de élite, Copérnico, no son jugadores de Ya, bueno, pero yo qué sé. De cuarto B. Tú piensas que... De como legio, Copérnico. O sea... Que tienen muchas expectativas detrás suyas, o sea, la gente, ¿sabes? El sábado Argentina contra México. Bueno, mira. Yo la verdad que lo estoy viendo muy de fuera todo, la verdad. No estoy muy al tanto de las cosas. Yo lo que me van diciendo, la verdad. Lo que me van diciendo, lo que voy viendo por Twitter, lo que sea, no veo, no sé, no tengo ni idea de nada, la verdad. Soy un mandado, soy un mandado. Bueno, amigos. Hoy vamos a jugar un ritual a Harry Potter. La verdad que están haciendo una clase de transformaciones o no sé qué pinga.